Llega San Valentín, el mejor evento del año, pero no en el amor, sino en Jurassic World Alive porque nos trae este pedazo de evento donde podemos conseguir el Concato Saurus, Tiranomento 2, Concato Law y lo que queráis ya que tenemos hasta 3 días con 3 intentos cada día para dardear legendarios ¡Diablos señorita! Hasta híbridos únicos, más omegas, componentes muy valiosos y un montón de sorpresas más como compensaciones en lo que sería el error en los puntos de alianzas que hemos tenido este fin de semana en el torneo del Tiranomentrodon ¡¿Qué?! Así que en este vídeo, además del evento semanal, te traigo la solución y el remedio que van a dar los de Young City y Ludia para compensar el error del campeonato de Tiranomentrodon, que muchas alianzas no han podido puntuar Así que vamos a verlo todo en este vídeo, mi nombre es Agamonte y soy el gurú de los dinosaurios Y comenzamos el vídeo con la compensación y posible solución que van a dar a ese error de los puntos en el campeonato de alianzas que se ha reiniciado la tabla y no se han puntuado las alianzas, ¿no? Y oye, este torneo de alianzas, este campeonato, interesa muchísimo ya que podemos conseguir al mismísimo Tiranomentrodon, que nos vale para su AP Skonamentrodon pero también él nos sirve mucho en PvP Así que vamos a ver qué posible solución a ese error nos propone Young City Ludia Problemas en el reinicio de la tabla de clasificación del campeonato de alianzas Vamos a ver, hola a todos, tras el problema de reinicio de la tabla de clasificación del campeonato de alianzas del 1 de marzo por 4 horas adicionales para recuperar el tiempo perdido durante la edición Esto permitirá a los jugadores recuperar cualquier punto potencia perdido debido al reinicio ¿Ok? O sea, nos van a dar más tiempo tanto en el campeonato como en el torneo, ¿vale? de febrero Pero es que aún hay más, también incluiremos un multiplicador de experiencia de por 2 para el torneo de alianzas, este campeonato de aquí, del 23 de febrero que sería, a ver, que me meto por aquí el 23 de febrero yo creo que es el, este fin de semana no, el siguiente el de fichas de boteo, nos meten ya aquí el por 2, ¿lo veis? más el último fin de semana, que sería otro por 2, más 4 horas adicionales los jugadores deberán recibir 2.000 de experiencia, puntos de alianzas al completar los derribos, ¿no? en lugar de 1.000 así que vamos a poder sumar bastantes puntitos yo creo que gracias a este error, más de una alianza si no llegan a la última, a la antepenúltima, sí que llegamos, ¿eh? con este error que nos dan doble de puntos, pues mucho mejor 400 de ADN garantizados en mi alianza, seguramente y aclaran terminando el informe con que saben que el problema ha afectado a las alianzas más competitivas, bueno, y a las no competitivas también realmente esperan que este plan de compensación inspire a los jugadores a esforzarse para alcanzar la excelencia y restaurar la clasificación de su alianza en la tabla de clasificación nos van a dar esos puntos dobles y más tiempo para que podamos compensar, pues este fallido reinicio y error y ahora ya vamos con el evento semanal dedicado a San Valentín y tanto si eres solterín como casadín te va a interesar, ya que como puedes ver es una maravilla de únicos, legendarios, omega, lo que quieras así que te voy a ir en este vídeo te voy a decir a quién tienes que dardear si quieres conseguir los mejores híbridos para PvP, para raid o para torneos o asaltos así que comenzamos, como es costumbre por el asalto máster de la semana como cada viernes nos enfrentamos a un asalto máster el más difícil del juego donde vosotros me proponéis un equipo para derrotar esta vez a beta componente épico exclusivo de eventos solo podemos conseguir en eventos que nos interesa mucho ganar porque nos va a dar 200 ADN garantizado el asalto para poder crear estos Conson Raptor lo que sería una de las mejores bandadas del juego así que ponedme abajo en los comentarios vuestro equipo que queréis que utilice que elegiré uno de vosotros y lo pondré a prueba el viernes en el asalto máster otra cosa que os tengo que recordar spam que se viene es que tenéis enlace totalmente gratis y nuevo de billetes abajo en la descripción cortesía de Jan City Ludia de Jamón City de Bugia como lo queréis llamar tenéis billetes totalmente gratis y a lo gratis no se le mira el diente bueno, los caballos como eran las rimas no me lo sé además que tenéis mi Discord también abajo en la descripción donde tenéis más billetes gratis cada día prácticamente además de canales de buscar alianzas de reclutar a gente las estrategias de Rai de infografías de noticias de datamine y de otros juegos como Patos Titan de Isle lo que queráis para buscar gente de la like si queréis jugar con más gente es que somos más de 7000 bestias pardas así que ¡Entra al Discord, coño! con los asaltos de la semana donde destacamos además del asalto máster que me tenéis que estar poniendo ya vuestro equipo abajo en los comentarios tenemos uno muy importante los de las cápsulas de aroma y es que son cápsulas de aroma muy valiosas que nos van a dar de ar cositas de San Valentín como pueden ser los épicos raros y comunes de esta semana otros asaltos súper importantes los de fichas de boteo ya que si eres jugador gratis free to play que no pagas nada te interesa resolver estos asaltos cada semana ya que te garantizan unas 25 o 50 fichas a veces de boteos ya sea de salud ataque y velocidad y finiquitamos el apartado de asaltos recordando que el domingo tenemos la nueva búsqueda del tesoro que sin cambios a la vista 25.000 monedas y a las 12 de la noche de tu hora local se reinicia así que puedo volver a coger otras 25.000 monedas como máximo si tienes cojones a cogerlas todas bueno vamos ahora ya con los dinosaurios de la semana porque como podéis ver apenas se ven los comunes tenemos un montón de legendarios y tres intentos gracias a Dios no es uno son tres así que me vais a preguntar a quien tenéis que dardear y en este vídeo os voy a guiar a cual os interesa dardear mucho más que a otros así que para que no cometáis errores para eso estoy del tito acá y es que de los tres intentos no puede faltar dardear a Resi ya que puedes llegar a esta bestia parda al escona metrodon aunque también lo garantizo y os recomiendo mucho crear el tiranometrodon que sería el híbrido único de Resi y es que si nos fijamos bien en los componentes Resi es vital ya que ella te va a servir tanto en PvP si estás empezando en torneos entra sí o sí y además como habéis visto nos crea un híbrido único muy potente y hasta un poderoso Apex así que de los tres intentos mínimo uno le tenéis que dar a Resi cada semana sí o sí además que os hace el combito porque tenemos ese tiranometrodon aquí en los intentos de los únicos si estáis buscando ese sconametrodon por ejemplo o subir el tiranometrodon tenéis aquí este combo semanal aunque yo os voy a recomendar mira tú por dónde me da por ahí el aloraptor el que se la quiera jugar que se la juegue un aloraptor que tiene su componente épico en el evento de la semana aquí el alosaurus gen 2 pero que esta semana vamos a prescindir de él fijaros lo que os digo ya que tenemos un épico mucho más valioso esperaros al final del vídeo que os voy a decir quién es ahora lo veréis pero antes vamos con ese valioso jueves donde tenemos otros tres intentos y tres nuevos legendarios además de los 27 para los tres comunes los comunes bueno voy a obviarlos porque son tres comunes como el velociraptor el sucomimu y el dilophosaurus gen 2 que aparecen un montón pero y en los legendarios entre esa indominus rex que tenemos ahí que nos puede interesar pues para todas sus ramas de híbridos oye siempre os recomiendo porque tenemos muchos híbridos hasta una pez pero tenemos también algo muy valioso el parasaurolofuslu no a día de hoy no lo podemos encontrar en estado salvaje aunque yo ya hace tiempo que no lo veo pero yo creo lo más valioso sería la pantera bliteae así que en el jueves con los tres intentos a los legendarios a quien tenéis que darle los tres intentos sí o sí sería a la pantera bliteae ya que ella por sí sola sirve para torneos de calle en pvp también nos puede servir pero es que a niveles 20 nos crea el panterator que es mucho mejor un híbrido único que también tenemos en este evento semanal y que nos crearía otro combo pero que también necesitamos mucho ADN para crear esa esa pantera que hemos visto así que como podéis ver como necesitamos tanto ADN pues en esta semana podemos trabajar para ese apex esa pantera si os interesa aunque cuando lleguemos a los únicos quizás os recomiende otra opción y es que dicho eso vamos con el fin de semana viernes y sábado donde empezamos con los raros y es que tenemos en los raros aquí tenemos 24 intentos y 4 raros muy interesantes alguno por ahí exclusivo de eventos o de pvp en batalla pero os voy a recomendar uno en teoría y es que podéis tardear de los 24 intentos al que queráis el león marsupial siempre os interesa para esos tiros intrépidos por ejemplo una de las mejores pandas del juego pero os voy a recomendar el fukuisaurus un fukuisaurus que nos hibrida junto al concavenator que lo tenemos aquí también en el evento semanal junto a ya en el combo para crear este legendario conca cuisaurus que también lo tenemos en los intentos del domingo con 3 intentos entre 3 legendarios nuevamente fijaros que tenemos toda la rama del híbrido para qué para crear lo que sería el híbrido único de este a partir de niveles 20 crearíamos ese conca sauru que lo tenemos aquí fijaros voy a borrar un poco para despejaros y que lo veáis claro aquí tenéis el combo aquí está la rama entera para conseguir este conca saurus que la verdad es que es uno de los mejores híbridos únicos para pvp y aunque esté a nivel 25 se ha cargado panterator lucha contra tiranometrodones se carga resis es que no sé es que prácticamente ahora mismo es jesucristo así que tenemos todo el concatosaurus enterito para dardear en todos sus componentes desde este concacuisaurus legendario que nos da ese concavenator ese fucusaurus y todo esto para qué nos vale pues bien para tener un híbrido brutal en pvp o para crear su apex a partir de nivel 25 del resto pues os puedo recomendar la espinocerato si nos gusta el concatosaurus pues oye pues tenéis este espinocerato que también tiene pues su su rama de híbridos el giganospinocerato este el bicho que no me guste que no lo he creado pero bueno ya lo crearé también lo podéis conseguir y en cuanto a los omegas la verdad es que tenemos tres omegas que aparecen en áreas locales en mi discord que lo tenéis abajo en la descripción tenéis una infografía donde os explica dónde cuándo y cuántas veces puedes dardear cada omega en el mapa vale de los tres omegas os puedo destacar uno que a mí me gusta vale este criolofosaurus que podéis dardear pero también tenemos pues ese este de aquí el bestispinus no la verdad es que hay tantos omegas pero bueno esta semana tenemos seis intentos para tres nuevos omegas de los cuales los tres aparecen en estado salvaje unos más que otros pero bueno los podéis dardear el que más os guste yo el que queráis y en cuanto a los épicos pues ya os lo he explicado ese concavenator que nos interesa muchísimo junto al fukuisaurus ahí con la línea blanca para ese concaquisaurus para el concatosaurus para el concatolox toda la rama entera de ese concatosaurus la tenemos en este evento semanal de san valentín que bueno que la verdad es que podéis variar y podéis ir a por el tiranometrodon o el panterator para esas panteras pero es que tenemos la rama entera prácticamente de el concatolox en esta semana del evento de san valentín espero que os haya gustado el evento si tenéis alguna duda o alguna sugerencia a quien tarde haríais pues me lo dejáis abajo en la caja de comentarios sin nada más hasta aquí el repaso a todo el evento semanal de san valentín uno de los mejores eventos del año en jurassic world alive así que si estás solo ese día no te preocupes que tienes muchísimos dinosaurios que te hacen compañía sin nada más ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis más vídeos como estos suscribirse al alido y yo me voy con un chaquido un chaquido un chaquido